Muchísima suerte a todos. Efectivamente, vamos a ver Ramón, si tu sabiduría en la escenario de los toros es suficiente para decir... Hoy la tenemos bien, venga, vamos allá. Los caballistas preparados. Mira cómo se han puesto gente profesional, gente que sabe... Los de blanco, ¿no? Correcto. Los de blanco, que están guardando para que la gente se meta en la ratera y no salga a pedir nada a los toros. A ver dónde la esquinita. Ahí vemos a vencedor, Pirulo, vigilante, bueno, ajustado, carcelero y el manso, cordobés. Buena entrada, buena entrada hoy. Ahí no han citado. Cuidado caballo, cuidado, cuidado, se aguanta, se aguanta, se aguanta. No, ha caído, ha caído. Y no sé quién es, pero ha caído. Puede ser nada. De momento, la entrada bien, dos caballitos ahí detrás, caballo suelto, dos toros que lo está guardando bien. Dos por delante. Otro. Es en el enroque de los toros. La chica. Yo pensaba que había caído ella, sí. Clara. Vamos a ver qué pasa con Clara. Clara es la que ha caído. Clara. A ver. Los toros están todos, han cerrado ya la plaza Cueva Santa, cerradita. Elena, ¿cómo? Elena, ¿cuándo ha durado hoy? 55 segundos. 55,80. Casi 56. Vamos a ver qué pasa, si tenemos oportunidad de ver la caída de Clara. Estaba aguantando ella en el caballo, parecía que no iba a caer. Y al final sí que ha caído. Ahí tenemos alguna imagen que nos da. Claro, nosotros seguimos todo que es la entrada. Tiene que ser alguna cámara que tengamos por detrás. Está en la Guardia Civil. Está diciendo que dejen paso. Vamos a ver. Sí, Clara. Si podemos. Ramón. También se ha intentado descalvalgar, pero no lo ha conseguido. Ella se ha cogido bien al caballo, pero al final ha caído. Y Alfonso Landí enseguida lo ha cogido de la mano y se lo ha llevado. Ahí están los caballistas. Con el caballo de Clara. Todos. José Luis Lara, Luis Aparicio. Se ve, ¿no? Ahí la llevan. Sí, se la llevan. Le van a los servicios médicos, por supuesto. Es que ha salido apretándole ya el toro y ha sido ese impulso. Ya bajan caballos, suben los caballos de Alplazado Cabasanta. Es el caballo de Clara. El caballo de Clara. Que lo lleva otra caballista. Y ahí tenemos las imágenes. Vamos a ver. Ha salido un poquito esos tres primeros. No, pero han salido hermanados, un poquito estirados, pero se han agrupado bien. ¿Ves cómo hoy nos han entretenido? Hoy nos han entretenido la esquina. Hoy han seguido y hay. Mira, mira, ahí la intenta descargar y ahí es. ¿Ves? Y luego se parta. Claro, ahí ha perdido ya el equilibrio. El equilibrio. Y es donde cae. Esperemos que no tenga una lesión grande, pero la caída ha sido fuerte. Sí, el manso la ha botado. No creo que la ha pasado. No ha llegado a pisarla, pero... A ver. Aquí ya el caballo entraba solo. Agandí aguantando. Esos dos primeros toros. Un tercero que viene un poquito más a retrasar. Y luego los dos últimos, los tres últimos. Ahí han entrado todos ya. Ahí tenemos los seis toros. Sí. Los seis toros entran y queda pendiente un poquito otro día. Mira el caballo. El sabor de boca de no tener... El caballo que estaba adentro. Estaba asustado, normal. El caballo no ha podido parar. A ver quién lo frena. Ahí tenemos la subida de esos héroes de toda la semana. Paco, son héroes. Sí, sí, la verdad. Pero ves... Porque saben... No podemos decir... Saben que... Que aquí se juegan. Yo esta tarde estaré en contacto contigo. Porque tú te vas a enterar que es que es aquí del estado de Clara. Porque me van a... Esta tarde no pararán. Ya te digo, ahí me van a llamar a la gente. Que sabes que no sabes. A ver, luego te enviaré un WhatsApp. Me mando un contacto contigo para que me digas. Espero yo que sea lo menos posible. Por supuesto, la caída ha sido fuerte. Eso sí que es cierto. Y otra vez si queremos ver la repetición de la... De la... De otra visión. Mira... Otra cámara. Claro, es que está aguantando para que se quede al final. Está ahí. Sí, sí, aguantando. Es la última caballeta. Ese toro va por ella. Claro, claro. Ese toro que hace por ella. Claro, claro. Mira, ves, ahí se pierde el equilibrio. Va todo el rato con el equilibrio fuera del caballo. Intenta aguantarse, pero al final no ha podido ser y ha caído. Bueno, pues creo que con estas imágenes, no sé si lo dicen alguna cosa más desde los estudios centrales. Ernesto, Rafa. Hoy no tenemos más Raquel. Hoy no tenemos informativo. No tenemos informativo porque es sábado. No está Raquel García. Pero aquí cuando nos digan que despedimos, despedimos. En la Plaza de la Cueva Santa ya está siendo claro. Sí, ahora veremos. Porque hay que recordar a la gente de que ahora se hace una prueba en la plaza. Sí. Se sueltan un par de toros. O sea, que para que vean que los toros... La gente se divierte un poquito. Bueno, Ramón, con estas imágenes de la repetición de la entrada de hoy. Esa caída de la clara, la caballista. Esperemos que tenga lo menos posible y que esté más pronto la establecida. Tenemos que decir adiós. Mañana domingo volveremos desde Segorbe. Última entrada de Toros y Caballos. Estas imágenes son las que no nos gustan nunca ver. Pero mira, ahí aguantaba, aguantaba, aguantaba. Sí. Y al final no puede ser. Ha perdido el equilibrio y esperamos que todo haya quedado. Estamos un tanto esta tarde. Gracias a ustedes, como siempre, por su fidelidad sintonizando esta cadena a la 8 Mediterráneo. Ahí también lo ha pasado mal. Sí, sí. Mira, Alfonso, Alfonso, como lo aguanta. Lo aguanta Alfonso. Lo aguantó Alfonso, que también caía. Por eso, Alfonso estaba pendiente del toro y del compañero. Repito, gracias a todo el mundo. Nos vemos mañana, Segorbe, última entrada de Toros y Caballos. Gracias, que nos pasen bien. Muy buenas tardes. Ramón, hasta mañana. Besos y abrazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!